Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Numética. Bueno, hoy estamos aquí en Finals on Freddy 2 y vamos a empezar este gran juego. Así que vamos para allá, New Game, se busca ayudante, gran reapertura, fixería de época, de nueva vida, ven a formar parte de la nueva cara de Freddy Fazbear, ¿qué podría salir mal? Pues muchas cosas. 12 a.m. Empezamos nuestro trabajo y vamos a ver si nos da bien. Vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué pasa. Es el mismo del teléfono de la primera vez. No puede ser, si se lo cargaron. Es el mismo del teléfono de la primera vez aquí, para ayudarte a comenzar esta nueva y emocionante carrera de la vida. Ahora, quiero que te presentes algo que tal vez has escuchado sobre las viejas locales, ¿sabes? Mangle, y hay un buen. ¡Oh! Mira a la chica, Bonnie y Freddy. ¿Dónde está Foxy? Me encanta, yo creo un peluche de los animatrónicos. Dios mío, ¿de los toy? Es que no me gusta nada Freddy. ¡Qué feo, eh! Bueno, yo aquí gastando batería lo tonto. Bueno, la traducción de lo que están diciendo las pondré en un ladito. Pero bueno, básicamente, es lo de siempre. Bueno, si nos está diciendo que le tenemos que... Bueno, nos está hablando el Puppet, que es el que está metido en esta caja. Y que le tendremos que dar cuerda a la caja de música. Madre mía, qué llamada más larga. Y ya tenemos que ir dándole cuerda, a ver. ¡Oh! Toy Bonnie ya no está. Ahí está. Y chica también se ha movido. Ya no puedo darle. Vale, ahí está. Vale, ahí está la toy chica. No, yo creo que ya. Ahí ya se acerca. ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video. ¿Qué me está poniendo de los nervios? Y eso es porque están por aquí. Vale, estoy poniendo por aquí. Creo que me la he puesto muy tarde. Vale, ahí está Toy Freddy. Vete, no te quiero. Vete. ¿Por qué? Que te vayas. Pero ¿por qué eres tan cansino? Vete. Largo. Fuera. De ahí. Te estoy alumbrando. Vete. ¿Por qué? Este tío es muy pesado. Qué animatrónico más aplasta. Que te vayas. Bueno, a las 5 de la mañana. Y si hay pesado que es. Me parece que se ha acercado más. No. Vale. Muy bien. Nos hemos pasado esa primera noche. No ha estado nada mal. Pero como hemos estado haciendo el tonto, pues... Vale. 12 de la noche. Segunda noche. Como antes, os pondré la traducción en un lado. Por ahora, estoy seguro que te han visto los modelos más viejos que están en el detalle. Estos son de las 3 dislocaciones. Nosotros usamos los partos. La idea, primero, era para los reparos. Estos incluso empezaron a retrofitarlos con algunas de las nuevas tecnologías. Estos son tan malos, ¿sabes? Así que decidimos ir en una misma dirección y hacerlos super kidditos. Los otros no deberían ser capaz de caminar. Pero si lo hicieran, el todo Freddy Head trick debería trabajar en ellos también. Así que... Me encanta esos personajes. ¿Has visto a Foxy, la pirata? Oh, espera. Oh, sí, Foxy. Hey, escucha. Nos está hablando de Foxy. No estoy seguro si el Freddy Head trick va a funcionar en Foxy. Si por alguna razón activa durante la noche, y ves a él estando en el final de la sala, y ves a él. Y ves a él, y ves a él, y ves a él. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa es una esencia de las cosas. No vean, no es así. Creo que también nos ha hablado de Mangere. Ahí está Mangle Mírala Bueno, mientras siga ahí Ya está ahí tu chica Manuel ya se ha ido No 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 El balón boy de las narices no Me pone de los nervios No, tú no, tú vete, 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 vete Que tú eres muy cansino, muy pesado y no me gustas nada Te lo he alumbrado un montón de veces Lo tengo encima Coño, vete ya Ay. Espero que no me mate. Creo que me va a matar. No me ha matado por los pelos, pero no me puedo confiar. Vienen muy a saco, ¿eh? Vale, ahora no hay nadie. ¿Y por qué? Tengo que ir alumbrando de vez en cuando. Vale, ya está Foxy. Esto es malo, esto es malo. Foxy es malo que esté ahí. Vale. Vamos, que son las 4 de la mañana. No, no le puedo dar. Hello. 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 y esta no se va no sé quién es más cancinas el Freddy o esta vale son las 5 de la mañana estamos aguantando vamos por favor ahora no podemos caer no, 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 no mangle vale, mangle se ha pirado mangle se ha ido uff que pasa ya no se oyen uff perfecto, perfecto segunda noche uff 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 vamos con la tercera son las 12 empezamos nuestra tercera jornada laboral Dios la traducción no se la dejaré a un ladito ya estoy foxy ya estoy foxy hay que hacerle luces como los coches ya se ha ido sí, sí hay que verlo Sí, sí. Alguien viene. Foxy. Intermitente. Hola Foxy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Decía mucho que no te veía. Se supone que ya se habrá ido. Sí, ya se ha ido. Vale. Vamos escuchando. Vale, es de por el medio. Con esto se supone que vale. Sí, porque ya se ha ido. Vale. Me encantan esos peluches que se ven. Yo quiero tener uno de esos. Vale, viene por el medio. Venga. Vuelve a ser Foxy. Hace mucho que no lo veíamos. Vale, ya le hemos hecho muchas señales. No, aquí hay alguien más. Yo, pues aquí, yo no veo nada. Vale. ¿Alguien viene? Vale, ahí ya hay alguien. Hello. Ya hemos hecho las luces. Vale. Vale. Hi. Vale. Hi. Bye. Con este la cosa va a estar más jodida Creo que no nos hemos librado Sí, 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 parece que sí El pollo, con el pollo no nos hemos librado Porque ha parecido así como que de golpe Ah, pues parece que sí ¡Otra vez! La caja, la caja, la caja, la caja, me cago en todo Vale De verdad, ¿eh? Te echo señales, Foxy Lárgate, ¿eh? Aquí uno acaba Y son las 5 de la mañana Madre mía ¿Qué ganas tengo de que sean las 6? ¿Ya hay alguien ahí? Vale, es Foxy La caja, la caja, la caja, la caja ¿Qué ganas tengo de que sean las 6? ¿Qué ganas tengo de que sean las 6? Tercera noche, tercera noche Dios mío, que bien Nos hemos pasado las tres primeras noches Ya no me lo puedo ni creer Vale, vamos a intentar la cuarta No creo que vaya a lograrlo Pero por lo menos ya nos hemos pasado Las tres primeras noches La traducción de lo del teléfono Lo pondré aquí en un ladito Ya sé, manlé Es aquí en medio La traducción de lo del teléfono La traducción de lo del teléfono Mangle, haz que ahí no me molesta Porque la tengo vigilada Vale, es Foxy Mangle ya ha salido O sea que Mangle en breve Estará por aquí Vale, es por en medio Esperamos Nada Ahí está Foxy otra vez Bueno, yo creo que con eso ya Tiene suficiente Foxy Uy, ahí está Mangle No me gusta No me gusta No me gusta que Mangle esté ahí Estoy haciendo luces Pero Nada, ella Pasó el tema No me gusta No me gusta Están los dos ahí No me gusta Ahora sé que me ha pillado Porque he tardado Un montón en ponerme la máscara Y claro, es lo que tiene Pues no Parece que no Mierda Tengo aquí a Bonnie Tengo aquí a Bonnie y a Foxy Bonnie se ha ido Bonnie se ha ido Bonnie se ha ido Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vale, están ahí No os creáis Que no es tan fácil Ahora sí que me ha pillado Vamos, he tardado Un montón en ponerme Pues no Van bien Tío, son las 4 de la mañana Las 4 de la mañana Y no tengo apenas batería Vale, me pillo Era Bonnie, tenía que pillarme Siempre me pilla Bueno, siempre me pilla Siempre me pilla Que se me queda sin batería Y me pilla Freddy Pero bueno El que siempre me molesta En el primer juego es Bonnie Así que En este me ha pillado Bonnie Bueno, espero que este capítulo Os haya gustado Ha estado bien Oye, nos hemos pasado 3 noches de golpe Como quien dice Así que Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.